debilidad, mucha pereza, mucho desánimo una persona hechizada por lo general sufre de abandono personal, no se arregla si es cristiana anda con la cara carichupada y fuera de eso el pastor le dice que es pecado pintarse pues más endemoniada la vuelve oye y tras de que vienen bien carichupadas por los problemas así desmotivadas con ojeras y todo y el pastor le dice no te cortes el pelo no te pintes porque es del diablo pobre hermana la matan porque a menos un poquito de pintura levanta la autoestima, si o no hermana porque hay hermanas que no necesitan pintarse pero hay unas que si ¿cuántos le aplauden? diga conmigo debilidad el éxito tuyo depende psicosomáticamente de tu estado emocional y una buena presentación abre puertas una mujer bien presentada, un hombre bien presentado oleando a rico abre más puertas que aquel que no se baña por eso es que yo he visto que los testigos de Jehová tienen más plata que los pentecostales los testigos de Jehová salen a evangelizar y son elegantes caminan con la atalaya y uno ve los pentecostales sin dientes espelucados y dice la gente no, yo no creo en este mira como anda el peinado parece el ambío de vaca no se enoje hermano yo sé que los tejanos no son delicados pero enojate con el diablo y con la religión que te han metido en la cabeza digan esta noche el Señor va a romper los hechizos va a levantar mi autoestima y me va a dar una unción de prosperidad y de príncipe el Señor va a cambiar el manto te va a quitar el manto viejo y te va a poner un manto nuevo de prosperidad de belleza de luz de salvación de justicia aleluya dale, dale, dale aplaudilo faltan dos chamusquitos más muertos se ha visto usted que muchos cristianos están más arrugados que sobacos y tortugas y fuera de eso son malgeniados con la Biblia bajo el brazo aquí no pero hay iglesias donde uno llega que los jugieres parecen carceleros hermano no los saludan a uno y no que le dicen muerte prematura envejecimiento prematuro si tienes brujería te vas a morir rápido porque la brujería mata atrasa enferma y empobrece y destruye y una persona pobre tiene siempre raíz de amargura y de resentimiento diga ese chamuco se va a ir fuera hoy porque el Señor me va a liberar porque el Señor me ama porque el Señor es bueno y en esta noche me trajo para escuchar esta palabra y sanarme y liberarme cuantos aplauden en nombre del Señor wow ahí voy ya me le estoy metiendo al rancho diga conmigo mente acomplejada ay Señor estos no están hechizados estos tienen el diablo de adentro para afuera que es un complejo es cuando tú te haces creer algo que tú no eres y como y como nacen los complejos por lo que nos han por lo que nos han metido por el oído los hispanos escúcheme bien los hispanos a los cuatro años de edad han escuchado ochocientas mil veces la palabra no se puede no tengo y no hay por eso venimos programados para el complejo para la derrota para 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 sentirnos inferior a los demás diga todo complejo se va a ir fuera en esta noche mente acomplejada es cuando satanás te ha hecho creer lo que tú no eres y voy a bombardear hay mujeres que se creen feas hay hombres que se creen feos sin serlo claro que satanás trabaja a veces con realidades ¿no? pero digan esta noche diga el gordo flaco soy digan esta noche el flaco gordo soy el señor va a balancear el asunto en esta noche pero los complejos se tienen que ir fuera ¿cuántos aplauden al señor? ¿dónde viene la restauración de la mente? por eso se llama evangelio completo no no evangelio completo que es otra cosa usted sabe que significa evangelio evangelios noticia nueva y hoy en día los hombres en el altar no han predicado el evangelio sino la doctrina talibán evangélica pentecostal ¿aló? hoy está el evangelio de los talibanes leyes mandamientos prohibiciones dogmas no de la palabra sino creados por ellos mismos y eso ha hecho que el cristiano hispano se atrase más complejos timidez hay personas que son tímidas temor a hablar en público ¿aló? temor a que me vean una vez se va a saludar hermanos y no la saludan a uno sino yo no sé hermano será por lo grandoto pero es que le tengo como miedo hermano temores complejos de inferioridad por ejemplo cuando uno va a México tiene uno que ministrar autoestima porque el mexicano cuando nace ya se cree poca cosa porque ya cuando nace está diciendo mande y cuando uno va a Argentina tiene que tiene que uno ministrarle humildad porque los argentinos no se saludan no dicen Dios mío sino yo mío ¿viste? ¿viste que soy el mejor predicador? y el mexicano necesita la autoestima del argentino hoy voy a pedirle al señor que te dé un espíritu porteño ¿aló? y a los argentinos les hace falta la humildad del mexicano pero digan algo hermano por lo menos aplaudan no me miren así aló y el problema que tenemos con la gente de acá de México la gente la gente hispana es que se cree en poca cosa diga el complejo de inferioridad se va fuera en esta noche hoy el señor va a sanar mis complejos me va a dar una unción de autoestima va a sanar mi emoción en esta noche el señor va a sanar mi corazón y me va a dar una unción de príncipe auto rechazo no es que yo soy una porquería no es que yo soy un bruto un tonto no es que yo soy un burro mira si tú quieres que el señor te prospere te levante te unja primero el señor va a sanar el mundo de tu mente diga conmigo desentusiasmo pesimismo frustración todo complejo todo lo que satanás te ha hecho creer que tú no eres en esta noche tienes que echarlo para afuera diga en esta noche voy a derribar toda fortaleza que se levante que se levante contra el conocimiento donde tú tienes el conocimiento sabe que es tener una mente sana una mente que tiene el conocimiento de Dios que todo lo que habla es de Dios que todo lo que profetiza está de acuerdo a la palabra de Dios que todo lo que vive está de acuerdo a la palabra de Dios y sabe cuando es que satanás invade nuestra mente cuando levanta un pensamiento contrario a lo que Dios dice y nos hace creer todo lo opuesto a lo que Dios nos dice